Solamente una vez de la alba que se está ahí ¿en Chapala o no? ¿Chiapala señor? Sí que es un palo terminal ¿De Chapala? Yo pensé que se había bajado aquí en la walma Sí hermano, bien asustado y el desierto de Mancómez Es que me agarró, me dejó más ayer que más ayer también Dice que pues de una vez me... Me costó el porqué se quedó ahí Vamos bien cambiados bien peinados, pero ya 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 pasó, tuvimos una reunioncita por la mañana ya nos ocupamos mi papá vino de Tamazula para traerme una memoria que se me fue por accidente en unas cosas que lleve y me la trajo desde Tamazula ya anda aquí, dice mi papá que aunque viene y se va mañana Sí hermano, es de tramo Es que no vengo prevenido, no traje ropa Pues sí, eso sí Mañana se va a la masacre otra vez Ya cuando venga ya cuando venga ya cuando venga No, si hay que hacer Pensaba ir yo, fíjese, pensé nada así ahorita, pero ah sí, como le había dicho pero me voy a esperar a la siguiente semana yo creo pero sí, yo ya ocupo reservar todo y tener todo pero se ocupa reservar todo porque si no le ganan a uno los los boletos exactamente pero sí, la tirada amigos de viajar de aquí a Mazatlán y de Mazatlán a ¿cómo se llama? Pichilingue se llama ahí Pichilingue Pichilingue el último malecón ahí para el que veas todo el panorama y se ve cómo va avanzando Sí, ahí se ve todo Hay un momento en el que no se ven los cerros ya para ningún lado No, no, no cuando ya vas pues ya medio saliendo para la paz no se ve ni nada de eso Yo me siento como que si voy en ese ferry me voy a sentir que voy en la del Titanic ¿Casi cuál eh? ¿O lo van casi? En la película del Titanic ¿Y ahí en el restaurante Marcos? ¿Tacos? ¿Me venden tacos? Uh, para un taco me trae ese plato No No, por favor este No, ya le quedo Gracias Yo dije viene el plato con 3, 4 ya no para un taco No, es que es por mientras mientras salen nosotros No, yo comí bien, comí bien mucho Ññaco te digo, comí dos veces ¿Comí dos veces? ¿Cómo? ¿En el mismo rato o qué? Yo sé que pedir un plato mira pues la panita va a ser servido Ah, ¿sabe qué? Allá en Guadalajara hay una hay un mercado ¿Cómo se llama? ¿Qué es? ¿Te acuerdas? ¿Cuál? ¿Mercado qué? Corona No, ¿cuál corona? Aliente Aliente, no, tampoco Ya estás en la independencia de México esto no No sé Un mercado que nos llevó Ismael el amigo violista El mercado del alcalde Alcalde ¿Se acuerdan? Lo que es tener la memoria tiernita Sí, lo vi, eh Ah, pero que bien está la comida ahí de primera categoría Sí, ¿por qué no? Eh, y los guisados y todo Uh, viera para que se bufetí ahí Mmmmm Come de todo y barato, eh ¿Tampoco? Mercado alcalde Sí es cierto ¿Se acuerda Mateo? ¿De entrada cuánto? No, no, ¿cuál entrada? Es un mercado Me compra como el tiangui No, es como el tiangui Ah, ahora me... Nomás que se sientan los puestos a comer pero hay muchos pues Y bien hecho Mercado alcalde ¿Sabes que ahorita que dije Mercado? ¿Sabes de quién me acordé de Melquiades? Me acuerdo de la tienda de Melquiades en el Zorrillo, ¿no? ¿Cuántos años hace de la tienda de Melquiades? Porque hay más tacos En el Zorrillo, Baja California Ya de veras, eh La tienda de Melquiades, ¿no? Yo creo que ya no existe eso Ya la tienda, ¿no? Mmmmm Si tu hija se fue ya pues Ya salió Mmmmm Oye, ¿y Melquiades murió o qué? Ya anda bien preocupado No, 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 no Todavía pero bien preocupado, hombre Nada que ver con... ¿Eh? No la habían visto esta semeas, ¿verdad? Estaba que me llevaba pifas ahí La pura mortandad en esa foto Oye Oh Si es cierto, me acordé ahorita de la tienda de Melquiades ¿Cómo íbamos a comprar con Melquiades? ¿De acuerdo? Era un buen mercadito, ¿no? Y compraba uno hasta el mandado Oh, ¿eh? Si, de veras Si de pura casualidad ustedes conocen el Zorrillo Allá en el Cañón Buenavista en Baja California ¿Quién se acuerda de esa tienda de Melquiades? Allí en el Cañón Buenavista La tienda de Melquiades Me acuerdo de esas tiendas La tienda de Melquiades Y luego la tienda de Don David Ajá Enfrente de ahí de las canchitas ¿Dónde? 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 Y enfrente de la tienda de Don Peter Había otra, me acuerdo, otra tiendita De ahí De la señora aquella güera Y qué cosas Cómo han cambiado Cómo han pasado los años Y estamos hablando de ¿Dónde? Como veinticinco años hace de eso ya ¿Dónde? Si no es que veintisiete años hace ¿Dónde? Sí, sí, sí Ya hace muchísimo No, ya huele a viejo Ya Y lo que yo digo Y reflexiono mucho Es que como a uno Miren Como las entradas Yo llevo, no tanto Pero sí llevo entradas ¿No? Salidas es lo que no más ¿No? Pero bueno, entradas hay Sí, sí Se empieza a sacar el pelo De aquí poco a poquito Y empieza a retoñar en las orejas Cuando llega uno a ver Oh, qué la ching Digo Ojalá y retoñara acá, da En vez de las orejas ¿Por qué no retoña acá? Hay que quitarnos células de aquí De las orejas Y poniéndolos aquí enfrente Capaz que traen Traen pelo Qué cosas No creen ustedes Bueno, déjenle entre los taquitos Con su permiso Miren Esto Son los taquitos paseados Que le dicen Amigos, espero que les hayan gustado Los videos que hice de Querétaro No tienen muchas vistas Porque Pues a mí se me ocurre subirlos Ahorita que todo el mundo anda En las playas En las vacaciones En las albercas No hombre Ahorita cualquier charco es playa Cualquier charco está lleno de gente ahorita Pues porque es el tiempo pues En el que se presta para salir a Que a dar la vuelta Que Ahorita no están atentos a YouTube No, pero no Va a sonido a mí de los de vainilla Un poco La gente anda en sus rollos Ahorita no ven YouTube Y varios no han subido Varios no han subido De los que normalmente suben No han subido Porque saben que ahorita está podre Dicen ahorita para que desperdice un video Que normalmente me da 10, 20, 30 mil pesos Si lo subo ahorita no me va a dar ni 2 mil Mejor me espero Muchos YouTubers así lo hacen Porque pues es lo que más o menos ganan Yo no, yo ya ando en ligas menores Si a veces hay que esperar mejor Porque si no Hasta donde tienes que llegar Para hacer contenido Cuando uno invierte Cuando uno invierte Que 5 mil hasta 7 mil 8 mil o a 10 mil pesos En un viaje para donde va uno a grabar No conviene subir los videos esos en temporada mala Porque no, no regresa lo invertido Ni siquiera lo invertido Y eso me pasó a mí Ya me va a querer Gracias Yo también ya con esto En Querétaro Gasté en ir y todo Lo subí ahorita en temporada mala Y no, no regresa lo invertido Entonces así es esto amigo No es queja, no es quejada Pero muchos YouTubers que andan ahí haciendo algo similar a lo que yo hago Saben que no conviene ahorita Soltar buenos videos Porque pues no les va a dar dinero Es mucho el tiempo invertido en un video Como para que No sea bueno Bueno, este Para hablarles un poquito del contexto De esa fotografía Miren Bueno, ya ahorita la mostré así un poquito más Miren Ahí está La pura mortandad Yo estaba ahí Que me llevaba pifas Según yo viene acá bien de charro y no Miren más de que se los muestro más cerquita Ahí está Tal pa' cual Miren yo, no Tal pa' cual digo, pero sí Y fue Eso fue en dos mil catorce En este mes que entra de abril son diez años De esa aventura Turbulenta Que tuvo altas, que tiene bajas Que así Muy difícil, muy difícil Pero bueno Eso fue en Esquinapa, Sinaloa ¿Cómo se llamaba el lugar, te acuerdas? Sí, cómo no Este Cómo olvidar Cómo olvidar Este, el Pedregal El salón de eventos del Pedregal Uy, el Pedregal se llama acá también En el terreno, ¿verdad? En el terreno, ¿verdad? Sí, le pusimos así, de hecho Bueno, le pusimos porque había muchas piedras, ¿verdad? Pero aparte de eso, pues a mí me recuerdo también El lugar donde nos casamos Mira Y acá salieron estos Que nada, que nada que ver Quién se va a imaginar que de esa foto Iba a salir estas criaturitas De una foto, se imaginan Que de una foto salen dos criaturitas Fíjate ¿Qué? De dos personas salen dos criaturitas Ajá Ah, de dos personas salen dos Tiene contexto, tiene contexto Ay, tiene contexto ¿Y cuál es el contexto? Que si dos personas se casan Pues, unas Hay unas que no tienen tanto contexto Porque, de modo que de dos personas salga un niño Entonces, entonces tiene contexto Porque ustedes son dos Dos adultos y dos niños Porque si dos adultos se casan Dos niños Igual a dos niños Igual a dos niños Uno para cada quien Pues, miren, ese día, amigos Fue toda una aventura Toda una historia Curiosamente, en ese día De esa boda Me acuerdo que La cosa andaba un poco tensa Como todas las bodas Ya saben ustedes Que Los que más sufren son los novios Yo creo en una boda Porque Pues, la fiesta Que se supone que es La termina disfrutando el invitado Y no el Y no los novios, ¿no? Por el estrés Tanto Que, o sea Tienen que estar como Que lo de las mesas Que la comida Que los meseros Que el pastel Que, o sea Es algo de lo que Los novios no pueden estar exentos, ¿no? Tienen que involucrarse Mucho estrés Mucho trabajo Mucha planeación Este, en nuestro caso Pues, tuvimos personas Que nos ayudaron A organizar Pero, de todos modos No deja de ser estrés Ese, ese momento Exacto Pues, todos los que se casan Ya comprenderán Yo no quería boda Fíjense Y habíamos hablado con ella Por dos razones Muy fuertes La primera Pues, yo no tenía dinero Para una boda Mis padres Mi familia Pues, tampoco Y yo hablé con ella Y le dije, mira Si en caso Que se te haga ¿Verdad? En caso Pues, boda No va a haber Yo no tengo Como ofrecerte una boda Así que, estás a tiempo De decir, no Pues, si es así No quiero, ¿no? Y, pues, no Dijo que sí Que no le hace Que así Sin boda Este, yo lo que quiero Es ya, dice Porque si no, ya no Si no me caso contigo Yo no me caso con nadie Ay, sí No, fíjate que no Fíjate que no Partidos tenía muchos Allá en mi tierra Pues, aunque no lo crees Este ¿Qué? Ya se me fue Se me pasó lo que iba a decir No, lo que voy yo también Es de que Pues, aceptó, ¿no? Pero, pero Cuando ya hablamos Con, con Con la familia Miren, aparte Con la familia de ella Mmm Pues, su mamá Que todavía vivía Y que estuvo en esa boda Mmm Pues, ya no estaba En matrimonio Se puede decir Con el papá Con su esposo Ahora con tu papá Ah, sí, casado, sí Pero... Bueno, pues, juntos, pues O sea, como tal, ¿no? A lo que voy yo No más digo Es de que De que Pues, se habló con la familia Para... Para decirles O sea, a lo que voy Es que yo no fui a hablar Con el suegro, pues Con el papá Como para decirle Mire, la boda, que no sé qué No, no, no fue así Lo único que se hizo fue Bueno, sí se les comentó, ¿no? Igual se los comentaste tú A tus papás Pues, cada uno como haya sido Por separado Pero no fue como A lo que voy es que no fue Como la típica De... Que el novio va y pide, ¿no? Pide a la novia Y a todo Más... El asunto más de la boda Que tuvimos Fue por sus hermanos De que ellos dijeron Pues, especialmente Los más cercanos Eh... Me refiero a los más cercanos Fue con los que estabas En ese momento Eh... Oscar, Jael Que ellos dijeron No, pues, es que ¿Cómo no va a haber? ¿Cómo no va a haber una boda? Pues, si es la última de la casa ¿Cómo no va a haber esta comida? Y yo dije, bueno Pues, es que yo, honestamente Pues... No puedo No tengo, ¿da? Entonces... Eh... ¿A qué voy con esto? Bueno, a que... A que la... Toda la idea de una fiesta De una boda Pues, prácticamente Fue entre sus hermanos Ellos dijeron No, nos cooperamos Hacemos lo que se tenga que hacer Y, pues, que se haga la boda, ¿no? Entonces... Yo dije, bueno Si es así, pues, adelante O sea, yo... No nos negamos, tampoco, ¿da? O sea, no fue de que no Es que no queremos boda, ¿da? O sea, obviamente Así fue Y ya se hizo la boda Se hizo la fiesta Unos pusieron una cosa Ahora sí que como el piojo Y la pulga Se iban a casar El que no puso el maíz Puso el este Y hagan la fiesta Que yo doy el maíz Sí, todos mis hermanos Todos mis hermanos Nos apoyaron En eso Mi papá también Mi mamá también Todos, todos Ellos se unieron Para que fuera Algo bonito para nosotros Algo bonito para mí Porque ellos, pues, sí Tenían la ilusión De que yo saliera de la casa Y que Fuera así Con una... Con una fiesta Más que nada mi mamá Tenía también esa ilusión Entonces Pues Así salimos de la casa De blanco Sí, entonces, este... ¿Cómo se dice? Bueno, y así pasó, ¿no? Todos se pusieron de acuerdo Ya se hizo la boda y todo Pero No estuvo nadie de mi familia En esa boda Mi papá que está aquí Viéndonos la plática, ¿no? Ni uno de ellos fue Ni uno de ellos Ni uno de ellos Ni uno de ellos pudo Pudo ir No se pudo No, pues, a ver cómo la hacemos Pero vamos, ¿no? Y al final, bueno Ahí está la foto Les estamos platicando esto Porque ahorita mostré la foto Y para que vean un poquito De lo que es Diez años después Ahora En esta ocasión En este mes Pues se quiere hacer una comidita Se quiere hacer Ahora sí como que algo Yo Aunque a lo mejor ella No está de acuerdo conmigo En muchas cosas En la forma que pensamos Yo siempre creo O siempre creí que Que Para mi gusto, ¿eh? Para mi gusto Lo demás son tradiciones y costumbres Y yo respeto Pero para mi gusto Yo creo que Es bueno que se haga una comidita, ¿da? Cuando alguien se casa Y se invita a los más cercanos Ambas familias Pero yo creo que celebrar Celebrar como tal Como tal Celebrar Una mega boda fastuosa Uy, con Hasta lujosas Muchas bodas Son millonarias Pero todavía ni siquiera se sabe ¿Qué va a pasar con esa pareja? O sea Es el inicio Y yo creo que una super fiesta Creo yo Una fiesta bonita Yo Eso es lo que yo pienso Es como eso Un 10 aniversario Un 20 aniversario Un 30 aniversario Porque ahora sí tienes Algo que celebrar Obvio sí Pues la De hecho se hacen muchas tradiciones En lugares Cuando se va a casar alguien Hay comunidades de Oaxaca Chiapas No sé, Guerrero Pues sí, ese es En la que los vecinos se juntan Y todos hasta marchan bailando Y van bailando Y llevan unos guajolotes Otros llevan refrescos Otros llevan Para que se haga la boda Pues porque se casaron Pero yo En mi pensar Yo creo que Una fiesta A veces es triste Cuando la pareja No llegó ni al año Y se divorció Y toda la boda ¿No? Otros a los dos años Tres años No hay garantía todavía Entonces Ya cuando pasan los años Creo yo Ya 10 años Y dices tú ¿Cómo se sienten? No, pues que bien Muy contentos Ya hemos pasado Muy cosas muy tristes Muy feas Pero estamos contentos Entonces ¿Qué les gustaría hacer? Bueno, dale pues Que nos juntamos todos A ver, ¿verdad? O algo, ¿no? Pero esta vez nosotros Yo, nosotros Quisiéramos hacer Como una comidita Muy Muy reservada O sea De plano nomás Los seres queridos Que de plano Les interesa Y nos quieren Y los queremos Así Porque bueno En fin Pues sí Algo sencillito Algo Con las personas Como dices tú Más cercanas a nosotros Que nos aprecian Y pues que están aquí Con nosotros también Que son amigos Que son familia Y que están en las buenas Y en las malas también Imagínense una foto Ya más o menos así Pero ahora De 10 años después Yo también Pues de charro Ella A lo mejor No con un vestido Tal cual de novia Pero un vestido plateado Pudiera ser Y con estas pirinolas Enfrente De que ya Llegaron estos A aquí Miren ¿Eh? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven usted? ¿Ya va? Ah, chulada Fíjate Marcos Que vale la pena Porque Un año Este No es cualquier cosa Dos tampoco Cinco menos Ahora diez ¿Por qué no celebran Esos diez años? Digo que ya pasaron Como hayan pasado Y este Pues decir Mira, gracias Pues ahora vamos a Sí Y pues aquí estamos Mucho aprendizaje Mucho aprendizaje ¿Por qué? Porque Una relación Con una persona Es muy difícil O sea La riegas Te descuidas Incluso muchos Se separan Luego vuelven Y es difícil Entonces cuando ya Llegas a una En la etapa En la que dices Pues sabes que Mira, yo ya He aprendido A ir tolerando Ir soportando Porque también Tienen que Soportarme a mí Y tolerarme a mí Y cuando ya Dices No, pues sí O sea, ya Aquí está la familia Aquí están los niños Bueno, pues Para adelante Y celebrar un poco Lo que se puede Mientras no Pues no Pero bueno Eso es Hay muchos detalles Que luego ya les contaremos Bien ya Cómo se vivió ese día Cómo estuvo Porque pues es bonito Y fue bonito Y hay que recordarlo Como tal Entonces ya después Les contaremos Más detallitos A lo mejor En otro vlog Ahorita les estoy Mostrando esto Porque como no Estamos subiendo Un video así Súper interesante De que fuimos A descubrir un lugar O que miren esto Aquello Porque está muy flojo Ahorita YouTube Debido a lo que hablamos Las vacaciones de la gente Todo el mundo Ahorita anda Ahorita estas horas Por ejemplo Que es domingo No, si ahorita está Compadre Yo no tengo Que yo no venga Mi jaceta Yo mi jaceta Yo nunca le he faltado Compadre Ahorita están Así ya ¿Por qué están Chupando Compadre? ¿Sabes qué? Yo decía Pascua Compadre Pues sí Pero yo ni sabía Yo lo que quiero Es pisto Cuando lloro Y no me dan Cuacaguama Eso es yo Cuando lloro Y no me dan Cuacaguama Cuacaguama Él no Cupa Para llorar así Bueno Ahí nos vemos Cuídense mucho Los despedimos De este video Y esperen Un siguiente pronto Que la pasen bien Y acuérdense Que estos días Son De reflexión En el sacrificio Más grande Que hizo Nuestro Señor Jesucristo Por nosotros Y los días De reflexión En cuanto a algo Tan sagrado Y tan Tan valioso Pues se hacen De la mejor manera Respetuosa Y así Y disfruten Obviamente Las vacaciones Que tienen De los chamacos Porque pues Tienen que disfrutar Ellos también Ahí se ven Adiós Bye 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 Adiós Bye